Es acusado de seis cargos criminales. Daniel Hernández o conocido por el nombre artístico de Tecasi 6ix9ine, fue detenido en Nueva York acusado de seis cargos vinculados al crimen organizado y armas de fuego. En la acusación de 17 páginas, que reproduce, se acusa a 6ix9ine y su grupo de conspirar para cometer crímenes como participar en un robo a mano armado y en varios tiroteos, así como vender drogas entre las que se mencionan heroína, fentanilo y marihuana. Por estos cargos, el artista se enfrentaría a una pena mínima obligatoria de 25 años en prisión hasta cadena perpetua. Su abogado, Lance Lazaro, propuso que liberaran a Tecasi si pagaba dólares americanos 750 mil a la corte, entregaba su pasaporte y permanecía en arresto domiciliario, sin embargo, la solicitud fue rechazada. Según la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Tecasi participó en un robo a mano armado y en varios tiroteos, así como en la venta de drogas altamente adictivas, como heroína y fentanilo. El artista neoyorquino, intérprete de bebé junto a Anuel A.A., ha sido eliminado del cartel de Lights of the City Festival, que se celebra el próximo 24 de noviembre de 2018, aún siendo el plato fuerte de este festival que tiene lugar en la ciudad de Monterrey. Sin embargo, el ex convicto y novio de la cantante colombiana Karol G.A. ha publicado en sus redes sociales un mensaje de apoyo a su compañero, mostrando una foto de ambos con el mensaje, hermanos en altas y hermanos en bajas. En las buenas y en las malas siempre. De la misma manera, 50 Cent ha enviado buenas vibras a Tecasi 6ix9ine, pero ha dejado en claro que no quiere que se comunique con él, los federales te tienen, tonto, llama a tu mamá. No me pongas al FBI en el teléfono, compartió en Instagram, Instagram.